Nombre, San Matsuda, fecha de nacimiento 15 de agosto lugar de nacimiento Brasil, altura 175 centímetros pesos 68 kilogramos ojos castaños cabello castaño oscuro en Street Fighter III y oscuro en Street Fighter V. Tipo de sangre, o, estilo de pelea estilo Onsatsuken modificado, imitado de sus observaciones de Ken, gustos Ken Masters, goma de mascar, basquetbol, videojuegos. A versiones perder, ser comparado con Dan, su hermana mayor Laura Matsuda, de vida tiene miedo de ella, rival, es, Ken, shu, akuma, yang, shun, aficiones basquetbol. Según la wiki de Street Fighter, Sean y su hermana Laura nacieron en Brasil, a pesar de que su abuelo paterno era japonés. Es un gran jugador de baloncesto y su pasatiempo principal son las artes marciales. Sean vio al gran guerrero veterano Ken Masters en acción en el torneo de artes marciales de Estados Unidos, y juró convertirse en su discípulo. Después de repetidos intentos fallidos de conseguir que fuera Ken Masters quien lo entrenara, Sean ingresa en el torneo World Warrior para demostrar que es un estudiante digno, pero de nuevo sin éxito, donde de hecho es derrotado por el propio Ken. Sean, después de vencer a Sean, Ken, que encontró a Sean como una molestia, le da instrucciones de que busque a Ryu y que no regresara hasta que lo encontrara y derrotara. Sean encuentra a Ryu y lo desafía una pelea, pero es derrotado una y otra vez, sin importar cuánto se esforzara, hasta el punto de sufrir lesiones graves. Sean, después de recuperarse de sus lesiones, pasó un año entero entrenando solo. Sean entonces se pone en marcha para el torneo de artes marciales de Estados Unidos, para demostrar que se ha convertido en un estudiante mucho mejor, ya que su último encuentro con Ken Masters fue un fracaso. Sean, sin embargo, durante el torneo, Sean pierde contra un luchador al azar durante las rondas de clasificación, en frente de Ken. Ken le dice que carece de la disciplina y la experiencia necesaria para convertirse en un Street Fighter. Después de que Ken gane el torneo, Sean rechaza la oferta de Ken de recibir el trofeo de campeón en reconocimiento de lo bien que luchó, insistiendo en que él va a ganar el mismo algún día. Movimientos Seantacle Dragon Smash Tornado Senten Ryubi Kyaku Adob Boost Shoryukannon Hipertornado Nombre Gil fecha de nacimiento, desconocida oficialmente. Lugar de nacimiento, desconocida oficialmente. Altura 208 centímetros, 6-10. Peso 150 kilogramos, 330 LDS. Ojos verdes cabello rubio. Estilo de pelea, estilo compuesto enseñado por los Illuminati. Gusto ser llamado Mesías o Salvador, Utopía, Orden. Aversiones Humanos, debido a que serían la causa de los muchos daños que ha experimentado el mundo, Urien, de su evidencia. Rival, es, Jun, Alex, Urien. Afición es refinarse a sí mismo, incluyendo aprender, entrenar y practicar varias artes marciales para obtener el estilo de lucha definitivo, piroquinesis barra kuyokinesis. Según la wiki de Street Fighter, es presentado como el líder de un culto que se convertiría en un monarca benevolente sobre sus súbditos dignos. Terrenal, majestuoso y carismático en su ocupación, sin embargo Gil no está exento de defectos siendo altivo, arrogante, e incluso francamente draconiano y elitista. En el peor de los casos, con su culto utilizando métodos inmorales como el secuestro, cohesión, manipulación de labrón, lavado de cerebro, y uso de fuerza extrema de maneras muy similares a Shadaloo con el fin de seleccionar a sus escogidos. Además, fueron los responsables detrás de la mayoría de los acontecimientos mundiales y de las organizaciones criminales, para así alcanzar sus fines. A Gil tampoco le importa asesinar a personas inocentes con tal de poder completar sus ambiciones definitivas. En cuanto a sus logros se refiere, Gil a menudo acepta una pérdida o derrota, a veces con el fin de cumplir con un objetivo mucho mejor. Otras veces, lo hace por respeto a la capacidad de lucha de su adversario. Gil es el líder de una organización misteriosa similar a un culto llamado los Illuminati quienes han estado manipulando acontecimientos mundiales desde hace más de 2.000 años, dedicándose a la salvación de la humanidad, y la creación de una nueva utopía. Los Illuminati había mejorado genéticamente a Gil durante su juventud, aumentando su fuerza y velocidad para que pudiera participar en un programa de entrenamiento combate cuerpo a cuerpo intensivo. Gil se convirtió en el mejor estudiante de los cientos de guerreros mejorados involucrados, superando incluso a su propio hermano celoso, Urien. De acuerdo con la leyenda Illuminati, el alma del anterior emperador Illuminati se reencarnia en un nuevo cuerpo después de su muerte. La organización determina, a través de los resultados de su programa de entrenamiento especial, que la última encarnación del emperador era Gil. Por lo tanto, a la edad de 22 años, Gil fue designado presidente de los Illuminati. Urien fue pasado por alto debido a su inestabilidad emocional, y nombrado vicepresidente bajo Gil. Más tarde, Urien desafió a Gil por la presidencia de los Illuminati y tuvo éxito. Urien se convirtió en el presidente de los Illuminati. Sin embargo, Gil no fue degradado, de hecho, fue promovido desde el título de presidente y se convirtió en el nuevo operador y mesías. Bajo la guía de Gil, los Illuminati continuaron ganando más poder y recursos, adquiriendo capital y bienes a través de diversas transacciones comerciales. Cuando la organización obtuvo la posesión de cierto automóvil jaguar perteneciente al padre de un campeón de boxeo de peso pesado británico conocido como D'Lay, el propio Gil fue desafiado por el pugilista con el fin de tener de regreso su automóvil herencia. Gil, siendo respetuoso ante las habilidades de lucha poderosas, acordó devolver el coche preciado, ya que su valor era insignificante en comparación con las arcas de su organización. Los Illuminati continuaron llevando a cabo mejoras genéticas y otras mutaciones intrusivas en seres humanos, ya sea secuestrando a sus sujetos o creándolos y barra o mejorándolos de manera artificial, en una serie de desarrollo conocida como el Project G. Estos experimentos dieron como resultado la creación de los supersoldados conocidos como Necro12, seres mejorados, diseñados para llevar a cabo la voluntad de los Illuminati, aunque Necro se volvería un renegado. Este proyecto también condujo al secuestro de una joven que estaba bajo el cuidado del agente Ipoh Chuli. Con la ayuda de su fiel secretaria Colini a pesar de la intromisión de su hermano menor, Gil organizó el torneo World Warrior con el objetivo de encontrar a aquellos lo suficientemente fuertes como para ser dignos de formar parte de la repoblación de la humanidad después del fin del mundo. Durante este torneo, Ibuki fue encargada por su clan para recuperar los archivos del G-Project. Afortunadamente para ella, Gil le entregó voluntariamente los archivos. El proyecto ya estaba en marcha en ese momento, lo que significa que los archivos ya no eran necesarios. En algún momento durante la final del torneo, Gil fue derrotado por Alex y luego, aunque todavía se disputa si es o no un evento canónico, asesinado por Akuma tomándolo desprevenido con su técnica Shon Goku Satsu, aunque se resucitó a sí mismo mientras Akuma dejaba la batalla. Movimientos Piroquinesis barra Koryokinesis Kiberlaria Monsaur Flair Drops y Chadwood Meteor Strike Sera Pico y Resurrection Primera aparición Street Fighter III New Generation Nombre Kouken Fecha de nacimiento 14 de diciembre Lugar de nacimiento Japón Altura 185 cm Texto 1 Peso 90 kg 198,5 LBS Ojos Castaños Cabello Blanco Kano Anteriormente Castaño Oscuro en sus años de juventud Estilo de pelea Un arte marcial con raíces en el Ansatsuke Gustos Dango Artes Marciales Sus discípulos Ryuken Su maestro Gotetsu Entrenar Su hermano Akuma Cuando era humano y antes de que matara a Gotetsu Aversiones Mosquitos Akuma Por asesinar a Gotetsu Satsunoado Oni Rival Es Ryuken Cordial Su hermano Akuma Kemp Cordial Aficiones pescadas Según la wiki de Street Fighter Kongen es naturalmente la del arquetipo de maestro arciano El cual es algo recurrente en relación a las historias de las artes marciales El tipo de personalidad de maestro arciano es evidente en la misma clase de multimedia Así como personajes de multimedias occidentales tales como Paimel A pesar de esto Kongen tiene muchos aspectos que lo hacen diferenciarse como personaje Tan severo y serio como puede ser También es muy entusiasta en el ámbito de la competición Sean un gran deportista modesto de corazón Su acercamiento al silencio se tranquilo evocando los principios del zen y a menudo comparte sabidurías y consejos profundos si es que no también contundentes y críticos en tales efectos Por ejemplo, le dice a Dan que Leira no le ayudará Temiendo que lo llevaría a lugares oscuros Y le informa a Edelhae que si él guarda silencio, se sorprenderá de lo que puede aprender Él está en buenos términos con personas como Rose y Dalsim Quienes comparten ideales y creencias similares Kongen detesta a su hermano Akuma por asesinar a su maestro Gotetsu Y por abrazar la oscuridad que reside dentro de sus artes en lugar de buscar una forma de fuerza más pura También desprecia a Edelhae Lizón por su uso del Sitcho Power, creyendo que ha puesto en peligro al mundo De acuerdo al relato oficial de Hakon sobre la historia de trasfondo para Akuma Los dos hermanos fueron alguna vez los estudiantes de Gotetsu Un practicante de un arte marcial que se desarrolló originalmente con el único propósito de matar a un adversario Cuyos orígenes están enraizados en la era feudal de Japón Koutetsu le enseñó sus habilidades a Gunken y Akuma Eventualmente, los dos hermanos comenzaron a diferir en los métodos de utilización de su estilo de lucha Akuma se volvió empeñado en dominar por completo el estilo Y abrazó la matanza y el aspecto oscuro del arte hasta el punto de sucumbir al Setsu no Hado Su intención asesina, deseando abrazarle a su máxima extensión para volverse más poderoso Gunken, por su parte, desarrolló su propio estilo del arte y quería abrazar el aspecto pacífico y espiritual del arte mediante la eliminación del Setsu no Hado Convirtiendo técnicas mortales como los movimientos Adoken y Shoryuken en herramientas para la autodefensa Eliminando su potencial mortal Después de sucumbir al Setsu no Hado, Akuma enfrentó y mató a Gotetsu porque consideró que no abrazó su arte marcial a su grado más completo Y abandonó tanto al DMJM de su maestro y su hermano con el fin de entrenar por su propia cuenta para volverse aún más poderoso Durante este periodo de tiempo, Gunken fundó su propio DMJM y recibió a Dan y Vicky como su primer discípulo Sin embargo, Gunken se enteró de que la razón por la cual Dan quería aprender este arte marcial era únicamente para venganza Y Gunken lo rechazó por sus motivos, por temor a que su ira lo llevaría por un camino oscuro Más tarde, Gunken encontró un bebé huérfano abandonado, Ryu, y lo tomó bajo su cuidado A Ryu se le uniría un segundo estudiante, Hell Masters, que fue enviado desde Estados Unidos por su padre, un amigo cercano de Gunken Con el fin de que aprendiera humildad y respeto para que así tuviera un futuro brillante Después de que Gunken comenzara a entrenar a los dos muchachos, Akuma hizo una aparición repentina en el DMJM de Gunken Allí, Akuma desafió a Gunken a una pelea Akuma fue derrotado por su hermano, pero Gunken le perdonó la vida, incluso después de la insistencia de Akuma en que Gunken debía matarle Después del arribo y partido de Akuma, Gunken continuó entrenando a los dos chicos Finalmente, Gunken encontró a sus dos estudiantes lo suficientemente adeptos para salir del DMJM y viajar por el mundo para continuar sus estudios para convertirse en mejores personas Después, Akuma reapareció en el DMJM de Gunken y desafió a su hermano a una revancha Esta vez, Akuma terminó como el vencedor, supuestamente matándolo con el movimiento Shun Goku Satsu Sin embargo, debido a que Gunken que utilizó una técnica similar a la de Gen y vació su alma de las emociones Meramente fue dejado en un estado de coma profundo Dado que estuvo inconsciente por un periodo de tiempo prolongado, Gunken creyeron que su maestro estaba muerto, y pusieron su cuerpo en un cementerio Después de despertar dos años más tarde, Gunken deja su DMJM y sigue los avances de sus estudiantes, complacido de que hayan llegado tan lejos por sí mismos Sin embargo, no estaba satisfecho con solo observarlos y decidió ingresar en el nuevo torneo organizado por Shin, para así probar su fuerza a sí mismo Gunken tiene éxito en encontrarse a Ryu tras la derrota de Seth, y consiguió sellar el Setsu Inoado en este para que así nunca tuviera que sufrir de nuevo con este poder Akuma aparecería después, furioso con Gunken por completar esta tarea Akuma sentía que ya no tendría la oportunidad de matar a Ryu en una batalla verdadera Akuma se percata de que el poder que Gunken utilizó para sellarlo no era nada ordinario, el Monoken Los dos hermanos se enfrentan en otra regancha, con el control sobre el destino de Ryu como el premio, con Ken presenciando el inicio de la lucha en el temor El resultado exacto de esta lucha es desconocida, aunque se sabe que ambos sobreviven y que Ryu no sigue a Akuma Después, Ryu y Ken le piden a Gunken quedarse con ellos un tiempo, pero Gunken les dice que ahora ambos son hombres adultos y que alcanzaron el punto en donde ya no necesitan de un maestro En la historia de personaje para Ryu, Gunken lucha contra él en un combate de entrenamiento, entrenándolo para controlar el Setsu Inoado que yace dentro de él Los dos son confrontados más tarde por Rashid y su sirviente Asam, ya que el primero quiere desafiar a Ryu para que pruebe su valía Gunken entonces le da un consejo a Ryu mientras este acepta en silencio el desafío de Rashid Nombre El fuerte Fecha de nacimiento 29 de octubre Altura 168 centímetros, 5-6, peso 70 kilogramos, 154 lbs, ojos castaños, cabello castaño Tipo de sangre B Estilo de pelea lucha libre mexicana Gustos napal barra tuna barra chumbera Aversiones habitivos alimentarios Rival, es, Sanjief, e, onda, blanca, te, auk Afición es neck bridging, hace dos horas Según la wiki de Street Fighter El papel del fuerte en argumento de la historia es mínima Se une el torneo para luchar contra los otros campeones y descubrir lo que comen, además también poner a prueba sus habilidades de lucha libre mexicana En el camino, conoce a Sanjief que es su rival y lucha para ver si un huracán es más fuerte que un ciclón En la secuencia final de su historia con el videojuego Street Fighter IV, se ve al fuerte preguntando que receta sería adecuada para un gran héroe E, donde Sanjief le sugieren sus comidas favoritas, chan con ave y borscht, respectivamente El fuerte a continuación sugiere hacer una mezcla de estos platillos juntos y añade chiles y limón El resultado de la receta fue aparentemente desagradable, porque los rostros de onda y Sanjief se pusieron azules del disgusto Entonces un evidente el fuerte proclama que su nuevo platillo sabe también que te envía directamente al paraíso La historia del fuerte en estos videojuegos es similar a la del videojuego Street Fighter IV Se une al torneo creyendo que el luchador definitivo merece el menú definitivo Y afirmando que ganando el torneo le permitirá alcanzar las estrellas de la delicadeza por excelencia La secuencia final del fuerte lo muestra en la cocina, cocinando junto a su sauce chef Quien le pregunta que es esa pequeña botella de líquido verde al lado del fuerte Afirmando que un amigo luchador de sumo le había hablado acerca de esto, revela que se trata de Ohiro A continuación elogiando sus cualidades nutricionales, pero se pregunta por qué los japoneses le llaman jugo azul Cuando en realidad es de color verde El sauce chef le pregunta por qué se lo está añadiendo a la sopa del chile Mientras que un primer plano muestra muchos otros objetos variados en la olla, incluyendo espinas de pescado El razonamiento del fuerte es que añadir una cosa deliciosa a otra cosa deliciosa siempre es igual a Más delicia Con esto en mente, añade un poco del chocolate que consiguió de aquel mercenario francés Lo que hace que el sauce chef se exalte, gritando que así solo empeorara todavía más el platillo Movimientos Habanero dash barra habanero back dash quesadilla bomb guacamole electro Enchilada humflaring nachos el fuerte dinamite el fuerte flaring gigabuster el fuerte ultra spark Primera aparición Street Fighter 4 Nombre June Fecha de nacimiento 9 de septiembre Lugar de nacimiento Hong Kong China Altura 173 cm 5-8 Pesos 62 kg 163 lbs Ojos castaños Cabello castaño Tipo de sangre B Estilo de pelea Arte marcial chino Basada en Beijing O puño de 8 extremidades Kung Fu Gustos Mank Películas de Kung Fu Su hermano gemelo menor Yang Chun Li Por influencia Aversiones holgazanes Pidan Guabo Centenario Crimen Rival Es Gil Feilong Delhai Yang Cordial Chun Li Cordial Sean Aficiones Scatewarding Según la wiki de Street Fighter June es el más enérgico y extrovertido de los hermanos Le En comparación con Yang Él es más lúdico, animado y fácil de llevar, y a pesar de ser confiado, que no es tan engreído con una boca afilada como su hermano más joven, aunque no está por encima de hacer chistes expensos de cualquiera quien derrote. También se dice que es impulsivo, pero de entre ellos dos, se dice que Jun es un líder nato. Al igual que Yang, también es un entusiasta de las películas. Cuando Jun se encuentra con Feilong en el videojuego Super Street Fighter IV, Arcade Edition, Jun pregunta en su frase de victoria si él es el verdadero Feilong y luego piensa en contarle a Yang acerca de haberse encontrado con él. Seando separados de sus padres al nacer, los gemelos Le son los gemelos de honor de un determinado barrio de Hong Kong, y son los beneficiarios de los ocho líderes destacados e influyentes de los bajos fondos de Hong Kong que los respaldan como sus padrinos. Mientras crecían, ellos fueron creados por su abuelo Herbolario y acupunturista, que también les enseñó las artes del kung fu chino. Aunque son propietarios del restaurante Shinryuken, también son activos en sus comunidades, ayudando a mantener la paz y solucionando conflictos. Él aparece en la secuencia de apertura de Chun-Li para el videojuego Street Fighter IV junto con Yang. Los gemelos también hacen una breve aparición en la secuencia final de ella para el videojuego Super Street Fighter IV. Después de que Chun-Li frustra el escape de unos criminales ante sus propios ojos y se va acompañada de Gile, Yun decide que cualquiera sea el enemigo que esté trayendo a Chun-Li fuera a su retiro debe ser increíblemente fuerte, y decide seguirla para una aventura. Yang le acompaña con alegría, sabiendo que se trata de Sin, un grupo división de Shadaluno. Después de su aventura, regresan a su hogar para encontrarse con Oime y echando humos, y agarra a Yun de su oreja arrastrándolo fuera. A medida que están siendo castigados, los hermanos se encuentran con Chun-Li. Mientras se despiden de ella y le dan las gracias por inspirarlos a embarcarse en su aventura, esperan que algún día vuelvan a verla. Los hermanos Le son sobrinos de Le, que luchó en el primer torneo World Wario. Con su hermano Gemelo Yang, ingresó en el tercer torneo World Warrior para mostrar sus habilidades. Más tarde se encontraron y lucharon contra Gil, quien agradeció su esfuerzo y les otorgó el liderazgo de su pueblo. Ellos apasionadamente rechazó su oferta, ya que ellos solo lucharon para detener sus planes megalomaníacos. Él y su hermano Gemelo Yang están buscando por todo el mundo a la legendaria estrella de cine Phaelon, para que ellos puedan convertirse en estrellas de cine famosas en su propia ciudad natal. Se encuentran con Del High, que por casualidad conoce a Phaelon, que Yun entonces se enfrenta y consigue derrotar. Yun también escucha rumores de Phaelon trabajando para traficantes de drogas, ejemplo, Shagalong. Pero Del High sabe que Phaelon es una buena persona que nunca se asociaría con ellos. Él pronto les dice a los dos hermanos dónde podrían encontrar a Phaelon. No tardaron en encontrarlo después, y lucharon contra él para saber la verdad. Después de que los hermanos Le ganaron, Phaelon les dice a Yun y Yang que se infiltró en el tráfico de drogas para averiguar para quiénes están trabajando los traficantes de drogas. Él descubre que todos están bajo el mando de M. Bison. Los hermanos Le deciden ayudar a Phaelon con el fin de salvar a su ciudad natal de Shadalong, pero fueron capturados junto con Phaelon. Phaelon indica a Yun y Yang que se enfrenten a las dolas, mientras que él busca y acaba con M. Bison. Yun regresa del combate y encuentra a Phaelon derrotado ante los pies de M. Bison. M. Bison les ofrece a los hermanos Le unirse con él y Shadalong, pero se niegan rotundamente, y en su lugar deciden luchar contra M. Bison. Ellos emergen victoriosos, terminando con M. Bison para siempre. Phaelon les agradece y, a cambio, los hermanos Le consiguen su deseo de convertirse en estrellas de cine y protagonizar su propia película, Street King 2. Thread Dragons, que se convirtió en tremendo éxito de taquilla, y se extendió por las calles de Hong Kong. Phaelon. Movimientos. Chulis. Amistad. Casado. Cosas dulces. Aversiones. Prolento, por interrumpir su día con granada de mano. Poison, por verla como una burla hacia su estilo de belleza. Rival es. Chulis. Ibuki. Karin. Kami. Gile. M. Bison. Vega. Rival de Chun-Li. Prolento. Poison. Hugo. Jun. Jan. Seth. Gil. Urien. Makoto. C. Viper. Juri. Ruju. KELMASTERS. Akuma. T. Hank. Rose. Gui. Alex. Maki. Ingrid. Pei Long. Personaje originada en el anime Gotoubuna Naomi pero que en este 2022 se rumorea falsamente de que ella también es parte de la saga Street Fighter como una personaje canónica a la saga similar al caso de Akuma Tekken solo que también mezclado con el caso de Shenlong. Nombre. Shenlong. Fecha de nacimiento 1 de abril de 1941. Cabello blanco cano tipo de sangre. Oh. Gusto Susi. A versiones Akuma. Shenlong es un personaje que se creía aparecía en el videojuego Street Fighter 2 original. Es considerado como el más famoso engaño sobre personajes escondidos no solo en la historia de la saga Street Fighter sino también en todos los videojuegos de lucha. El nombre de Shenlong provenía de una traducción errónea del movimiento Shoryuken en aquel videojuego que se encuentra en una de las primeras frases de Victoria Derju, la cual decía You must defend Shenlong to stand a chance, debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad. La gran cantidad de fans que se preguntaban acerca del significado verdadero de esa frase enigmática, originó un rumor que fue extendido por la revista electrónica New Monthly, acerca de que en realidad Shenlong era un personaje jefe secreto, enfrentado únicamente cumpliendo ciertas condiciones sumamente extremas. Todo el engaño se convertiría en uno de los más famosos y toda una verdadera leyenda en la historia de los videojuegos, alcanzando inclusive una difusión a nivel mundial a pesar de las limitaciones de los medios de difusión de aquella época de principios de la década 1990 en comparación con la actualidad, ejemplo. La inexistencia del alcance masivo actual de Internet. Nombre Evil June, fecha de nacimiento 21 de julio, lugar de nacimiento Japón, raza demonio, altura 175 centímetros, 5-9, peso, 68 kilogramos, 150 lbs, ojos rojos, cabello castaño rojizo, tipo de sangre, o, estilo de pelea Atyan Satsuken desconocido, imbuido por Setsu Inoado, gustos derrocar adversarios fuertes, ganar, poder, luchar, Satsu Inoado, Akuma. Aversiones personas débiles, piedad, Konken con pasión, humanidad, Ingrid, aquellos que se contienen durante una batalla, Monoken. Rival, es, Akuma barra Shin Akuma, Sagat, M, Bison, Ingrid, Konken, Asura. Aficiones esquivar balas. Según la wiki de Street Fighter en la trama del videojuego Street Fighter original, Ryu dejó marcado severamente a Sagat al derrotarlo en combate con un solo movimiento Shoryuken. La saga Street Fighter Alpha más tarde reconectó esto que Ryu perdió el control de sí mismo levantando su puño primero, golpeando a Sagat con el movimiento Metsu Shoryuken. Durante el videojuego Street Fighter Alpha 2, Ryu finalmente se dio cuenta de que el Setsu Inoado fue el responsable detrás de su victoria barata antes Sagat. Ryu se comprometió a rechazar el Setsu Inoado, pero no fue suficiente para eliminar por completo el Setsu Inoado, ya que aún residía en su interior. No fue hasta el final del videojuego Street Fighter IV que Wuken fue capaz de sellarla a través de Summonoken. Por lo tanto, hay que señalar que Evil 2 no existe como un personaje independiente, a pesar de que es naturalmente posible en algunos juegos, como las versiones para del videojuego Kakon vs SNK2. Marcot de Millenium 2001 para Sistemas Hogareños, donde el jugador puede incluir tanto a Ryu Normal y Evil Ryu en una batalla, a veces en el mismo equipo. En las versiones del videojuego Street Fighter Alpha 3 para Sistemas Hogareños, si el jugador enfrenta a Ryu contra Evil Ryu, tiene lugar una introducción especial previa a la pelea que implica a Ryu atacando primero con un cordazo, y después Evil Ryu contraataca, lo que sugiere que la batalla se lleva a cabo dentro de su mente, como representación de su lucha para resistir al Setsu Inoado. Evil Ryu comparte los mismos rivales y secuencias finales con Ryu en las versiones en occidentales. En la versión original japonesa, Evil Ryu hace una amenaza directa a Sakura diciéndole que ella estaba interfiriendo en su camino y no mostrara ninguna compasión, y con Gonky, Evil Ryu lo reconoce como el enemigo de su maestro, mientras este a su vez se burla, refiriendo a él como un niño y un principiante, preguntándose si Ryu cree que su propio Setsu Inoado será rival para él. El siguiente texto aparece desplazándose después de que se muestra derrotando a Gonky. Ryu derrotó a Gonky con su puño ensangrentado y después desapareció con paradero desconocido. ¿Acaso Ryu abrazó al verdadero Setsu Inoado, o sucedió a Gonky como el maestro del puño? Solo el tiempo lo verá cuando lo veamos otra vez. ¿Alcanzará su pleno potencial como artista marcial? Oh, Evil Ryu se encuentra con Sagat durante su búsqueda para convertirse en el luchador definitivo, y lo desafía una vez más. Sagat le dijo que se mirara a sí mismo para ver como había perdido el control de su propio poder, y que no es el mismo hombre que quería desafiar. Molesto, Evil Ryu le dice que se calle y luche. Después de vencer a Sagat, se pregunta por qué Sagat se contuvo, a la que Sagat responde. ¿Por qué debería? Tú no eres el Ryu que dejó una cicatriz en mi pecho. Le dice Evil Ryu que un guerrero no permitiría a sí mismo ser tentado de esa manera por un truco barato, y que esperara a su verdadero rival hasta que regrese y entonces poder desafiarlo. Después de luchar y derrotar a varios adversarios más, Evil Ryu se enfrenta a M. Dyson usando su verdadero potencial. M. Dyson dijo a Evil Ryu que aunque había recorrido un largo camino, solo era un simple ser humano y no podía resistir la energía maligna dentro de sí mismo, hundiéndose más profundamente en la oscuridad a medida que su poder creciera. M. Dyson considera a Evil Ryu lo suficientemente potente como para ser su fuente de energía. Evil Ryu responde que M. Dyson no tendrá éxito, enfrentándose en batalla y derrotando al temido usuario de Sitcho Power. Evil Ryu después viaja hasta la ubicación de Shin Akuma. Ambos luchadores utilizan el movimiento Shungoku Saksu el uno contra el otro, y se anulan mutuamente. Evil Ryu cuestiona a Shin Akuma acerca de si conoce lo que le espera y lo que traerá a esta energía oscura. Akuma simplemente responde que las palabras no tienen ningún significado para nosotros, y le dijo que satisfacer su ira y enojo y atacarlo, afirmando que solo el ganador entonces podrá saber la verdad. Al derrotar finalmente a Shin Akuma, Evil Ryu queda aturdido temporalmente, creyendo que se había convertido en un verdadero artista marcial al experimentar este poder increíble. Mientras se inclinaba y se aferraba a su pecho, Ryu gritó de emoción y experimentó una secuencia retrospectiva en blanco y negro de sí mismo usando el fatal movimiento Metsu Shoryuken contra Sagat. Alegando que su puño está tenido con la sangre de la muerte, sus ojos se pusieron rojos y su pecho se expandió mientras volvía a gritar. La última escena de su modo historia muestra a Evil Ryu de espaldas, mientras observa a sus adversarios caídos, incluyendo a M. Bison. Grita de emoción por última vez y se aproxima a la ubicación del escenario de Akuma, adjudicándose a sí mismo como el maestro supremo del puño. A medida que el Kanji Destrucción Metsu, aparece en su espalda, las últimas palabras de Evil Ryu de la trama WERE WERE CANI FIN RE WANUO CAN DE FEAT ME ¿Dónde? ¿Dónde puedo encontrar al que pueda derrotarme? Revelan que su caída se ha completado, y que habrá tomado sobre sí mismo la carga original de Akuma. En la versión del videojuego para Game Boy Advance, Evil Ryu tiene una secuencia final alternativa si perdía ante Shin Akuma. Shin Akuma afirma que aunque luchó bien, no era rival para su movimiento Shungoku Satsu. Esta secuencia final solo está presente en esta versión. En el videojuego Street Fighter IV original, Evil Ryu aparece en la secuencia de introducción para Akuma como una visión durante su meditación en un lugar remoto dentro de una cueva remota. En su propia secuencia de introducción para el videojuego Super Street Fighter IV. Arcade Edition, es mostrado en el medio de la nada, acostado en el suelo. Mientras recupera la conciencia, ha sido completamente envuelto por el Satsui Nohado, lo que le otorga un poder increíble. A continuación se marcha, diciendo que el poder definitivo ha despertado dentro de él. En su secuencia final, sus acciones han atraído la atención de Shadaloh, y dos de sus matones lo interceptan con armas de fuego, diciendo que M. Lison le ha convocado. No les presta ninguna atención ni gruñe rabiosamente, haciendo que los matones entren en pánico, y los asesina antes de que puedan reaccionar. Mientras decían en el suelo, él dice que no está saciado, que su Adonela más sangre y violencia, algo que afirma que nada menos que una lucha a muerte puede saciar. Movimientos Adoken Shaku Netsu Adoken Shoryuken Tatsumaki Temma Adoken Metsu Adoken Mesatsu Adoken Mesatsu Shoryuken Shimesatsu Shoryuken Shinku Tatsumaki Shungoku Satsu Primera aparición Street Fighter Alpha 2 Nombre Retsu Fecha de nacimiento 2 de abril Lugar de nacimiento Japón Altura 182 centímetros Quinto 11 medio 181 centímetros Quinto 11 un cuarto Peso 77 kilogramos 170 lbs 76 kilogramos 167 lbs Ojos castaños Cabello oscuro Calvo Tipo de sangre B. Estilos de pelea Shoryuken Bustos Gelatina Jardines Limpieza Aversiones Historias de fantasmas Rival Es Ruju Cordial Aficiones Luchar Posiblemente Según la wiki de Street Fighter Aparentemente, justo antes de participar del primer torneo World Warrior, Petsu fue excomulgado indefinidamente de su templo por usar técnicas prohibidas. Ahora se esfuerza por el arrepentimiento y está entrenando para mejorar aún más sus artes marciales. Retsu Retsu pierde entre Retsu durante el primer torneo World Warrior frente a un templo en Japón. Aunque Retsu nunca apareció en otro videojuego de la saga Street Fighter, todavía forma parte de los trasfondos de los videojuegos posteriores, siendo establecido como un amigo del maestro de Ryu y Ken Kouken. Él es también un amigo de Dalsimi y habría conocido ahora en el pasado. Primera aparición Street Fighter 1 Nombre Heki Lugar de nacimiento Japón Ojos castaños Estilo de pelea ninjutsu modificado Rival Es Ruju Ken Según la wiki de Street Fighter Heki es un ninja armado con una garra que también utiliza técnicas con shurikens y de teletransportación. En su escenario dentro del videojuego combate en un prado de Japón desde donde puede verse el monte Fuji. Como la mayoría de los personajes del videojuego Street Fighter, se revela muy poca información acerca de él. Heki falleció a manos de otro maestro asesino Gen, con la técnica Sanei. Primera aparición Street Fighter 1 Heki 2 Lugar de nacimiento Japón Altura 5 y 178 centímetros Pesos 70 kilogramos 154 lb 1 Color de ojos negro Color de cabello marrón Grupo sanguíneo A Le gusta Mizugumo no Jutsu Arte de caminar sobre el agua Disgustos doctor no Jutsu Técnicas de manipulación de la tierra Ocupación Ninja El sitio web de Street Fighter B revela que una segunda generación de Heki ha reemplazado al original aparentemente fallecido. Él empuña un ninjadme en lugar de la garra que tenía su contraparte original. De acuerdo con la tradición, se gana la vida como espía y guardaespaldas. Heki 2 también se ve luchando contra Vega en un combate de jaula en el final del modo arca de Street Fighter B de este último y se le ve usando garras como su predecesor. Nombre Oro Fecha de nacimiento 5 de diciembre Lugar de nacimiento desconocido Japón Altura 161 centímetros Pesos 71 kilogramos Ojos carnes y cabello oscuro Estilo de peleas en Jutsu Gustos chicas lindas Dormir Entrenar Animales Luchar contra adversarios fuertes Aversiones debiluchos Aburrirse Rival Es Ibuki Akuma Necro Dalsim Cordial Rose Cordial Aficiones telekinesis Asistir a las salas de cine Guiar equipos y personas a través de la Amazonia Dormir Entrenar Luchar contra adversarios fuertes Según la wiki de Street Fighter Oro es un ermitaño antiguo y misterioso que busca un luchador que sea digno de heredar su estilo de lucha. Es de origen japonés y es oriundo de la selva amazónica, donde vive en una cueva con sus mascotas, incluyendo una tortuga y un perro. Oro se ganaba la vida como instructor de artes marciales en Japón durante su juventud. Se trasladó a Brasil junto con un amigo durante principios de la década de 1900. Por desgracia, su vida en Brasil no iba muy bien y finalmente se convirtió en un recluso. Pasó gran parte de su tiempo practicando senjutsu. Finalmente, después de varias decenas de años, Oro había dominado el arte del senjutsu. De vez en cuando Oro sale de su cueva para visitar la ciudad. Por aburrimiento, se embarcó en un viaje para buscar el sucesor ideal para su estilo senjutsu. Esta fue la primera vez que salió de Brasil desde que se mudó allí. Oro aparece durante el prólogo de Dalsim, mientras este último le está enseñando a un policía llamado Maesh cómo respirar fuego. Oro le hace notar su presencia a Dalsim, con quien ya se había conocido previamente en algún momento en el pasado, llamando a sus habilidades extravagantes y participa en una discusión con el maestro de yoga sobre el mérito de difundir las propias habilidades en lugar de perfeccionarlas. Entonces, se marcha poco después, sintiendo otra persona interesante en esa área. En la historia prólogo de Karim, su mayordomo Shibasaki le dice que un maestro del senjutsu que combate con su brazo dominante sellada se ha visto en India, y también menciona que él podría ser el mismo ermitaño que su abuelo enfrentó durante 3 días, hace 100 años. Ella va a la India para desafiarlo, pero Dalsim le informa que se ha ido ya en los pocos días anteriores. Karim reflexiona que, dado que las energías fuertes se atraen, se reunirán algún día. También aparece durante la historia de Menat, donde ella lo visita y le advierte sobre predicciones futuras, aunque este afirma que ya las conocía. En la historia de personaje para Rose, se encuentra con Rose discutiendo sobre sus premoniciones durante sus viajes. En algún momento de la noche, Oro visita la casa de Dalsim para una conversación amistosa y una cena. Reflexionando con el maestro de yoga sobre el significado del poder y ese poder ejercido en el mundo de las artes marciales y la lucha callejera, comienza por aflojar el celo solemne y la devoción inquebrantable de Dalsim. Mostrándole ejemplos de Ki y el Setsuinoado, el Zenin teoriza y discute con Dalsim sobre como tales poderes, a pesar de los límites y orígenes de manifestación, comparten un origen y una fuente compartida, y como a pesar de que tan malignos el Setsuinoado y Shichopawa resultan ser, y en última instancia comparten un terreno neutral y una capacidad para el bien a su manera tanto como todos los conceptos de poder. Tomando nota de que tales límites son tan intercambiables como los mares y los cielos y los peces y aves capaces de entrar en ambos dominios, pero tan complejos como una estructura calabriya o el que el mal uso de etiquetar el mal tiende a potenciar su propia fuerza con la ignorancia, Oro deja a Dalsim con la sabia lección de que el conocimiento de tal poder debe usarse para el bien cuando el mal intenta abusar de él. Aunque todavía se discute si es un hecho reconocido dentro del canon oficial, derrotó a Ryu en el torneo de World Warrior, pero luego abandona el torneo para buscarlo, viéndolo como un sucesor potencial. Finalmente encuentra a Ryu y comienza a observar y ayudar a la formación del joven guerrero, pero sin revelar nunca su presencia. Ibuki pelea contra Oro como una prueba para aprobar el examen de graduación en la escuela ninja. Oro se decepcionó al principio porque pensaba que le estaba pidiendo una cita. Hacia el final del torneo World Warrior, Oro detectó que Akuma tenía un ki extremadamente poderoso y asesino, pensó en poner a prueba su fuerza contra él. Los dos lucharon, pero no hubo un ganador definido. Movimientos Neo Riki, Nichirin Shou, Oni Yanma, Hinchu Watari, Itabasiranobori, Kuchu Higokuguruma, Kishin Riki, Kishin Tsui, Tsurane Keasi, Yagyo Dama, Yagyo Adama, Tengu Estone, Tengu Migdareishi, Desinsen Riki. Primera aparición. Street Fighter III. New Generation. Nombre. Yang. Fecha de nacimiento 9 de septiembre. Lugar de nacimiento Hong Kong, China. Altura 173 centímetros, 5-8. Pesos 62 kilogramos, 136 LBS. Ojos castaños, cabello castaño. Tipo de sangre. B. Estilo de pelea arte marcial chino, basado en Beji Kwan, o puño de 8 extremidades y o kuoyu. 1 Kung Tu. Gusto cine, su novia Xiaomi, su cabello, su hermano gemelo mayor Yun, Chun Li, por influencia. Aversiones personas impacientes y apresuradas, To Fu apestoso, haber nacido segundo. Rival, es, Yun, cordial, Chun Li, cordial, Sean, Yun. Aficiones patinaje en línea, inline skating, domesticar gatos, peinados, air stealing. Según la wiki de Street Fighter. Los hermanos Le son familiares de su tío Le que luchó en el primer torneo World Warrior durante los acontecimientos del videojuego Street Fighter original. Siendo separados de sus padres al nacer, son gemelos honoríficos de un determinado barrio de la ciudad de Hong Kong, y son los beneficiarios de 8 líderes destacados e influyentes de los bajos fondos de Hong Kong, que los apoyan como sus padrinos. Son dueños del restaurante Shinru Yun Ken, y también son activos en sus comunidades, ayudando a mantener la paz y resolviendo conflictos. Mientras crecían, fueron creados por su abuelo herbolario y acupunturista, que también les enseñó las artes del kung fu chino. Aparece en la secuencia de apertura de Chuli para el videojuego Street Fighter IV, junto con Yun. Los gemelos también hacen una breve aparición en la secuencia final de ella para el videojuego Super Street Fighter IV. Ya en el videojuego Super Street Fighter IV, Arcade Edition, Yun, con su hermano gemelo Yun, siguen a Chuli en su misión para derrocar a Shin, ya que el par pensaba que cualquier cosa o persona que Chuli considera digno de enfrentar debe de ser un desafío muy interesante. También utiliza esta oportunidad para poner a prueba sus habilidades contra otros luchadores, además de Yun y sus tíos. Después de la aventura, Yun y Yang se meten en problemas porque deambularon por ahí sin decirle a cualquiera de sus tíos. Mientras se encuentran cumpliendo con su castigo, Yang se topa con Chuli. Yang le da las gracias, diciendo que no habría luchado contra adversarios tan fuertes de no haber sido por su influencia. Los hermanos se despidieron de ella, con la esperanza de volverla a ver algún día. Yang, junto con Yun, ingresaron al tercer torneo World Warrior para demostrar sus habilidades. Más tarde se encontraron y lucharon contra Gil, quien agradeció su esfuerzo y les concedió el liderazgo de su pueblo. Ellos apasionadamente rechazaron su oferta, ya que solo lucharon en su contra para detener sus planes megalómanos que amenazaban su hogar. Yang y su hermano gemelo Yun están buscando por todo el mundo a la legendaria estrella de cine Phaelon, para que ellos puedan convertirse en estrellas de cine famosas en su propia ciudad natal. Se encuentran con El Hai, que por casualidad conoce a Phaelon, que Yun entonces se enfrenta y consigue derrotar. Yun también escucha rumores de Phaelon trabajando para traficantes de drogas, eh, Shagalou. Pero Del Hai sabe que Phaelon no es un maleante. Con su ayuda no tardaron en encontrarlo después, y lucharon contra él para saber la verdad. Después de que los hermanos Le ganaron, Phaelon le dice a Yun y Yang que se infiltró en el tráfico de drogas simplemente para acercarse a su líder, que resultó ser M-Bison. Los hermanos Le deciden ayudar a Phaelon con el fin de salvar a su ciudad natal de Shagalou. Desafortunadamente, entonces los hermanos Le fueron capturados junto con Phaelon por Shagalou. Consiguen escapar con éxito y empiezan a abrirse camino hasta M-Bison. Phaelon deja que Yun y Yang que se enfrenten a las dolls restantes de Shagalou, mientras que él busca y acaba con M-Bison. Yun regresa del combate y encuentra a Phaelon derrotado ante los pies de M-Bison. M-Bison les ofrece a los hermanos Le unirse con él y Shagalou, pero se niegan rotundamente. En su lugar deciden enfrentarlo y con la ayuda de Phaelon, los hermanos Le emergen victoriosos. Phaelon les agradece y, a cambio, los hermanos Le consiguen su deseo de convertirse en estrellas de cine y protagonizar su propia película, Street King 2. Tread Dragons, que se convirtió en tremendo éxito de taquilla, y se extendió por las calles de Hong Kong. Movimientos Tudou-san, Senkyutai, Braco Susora, Senpou Tenshin, Kaiou, Seiya Yenbu, Raishima Aken, Tenshin Senkyutai, Primera Aparición, Street Fighter III, New Generation. Bueno, ese fue el video, si les gustó comenta, deja tu like en el video y compártelo, yo me despido, adiós.